Nuestro invitado de hoy para una predicción del par euro-franco suizo es Valentin Hofstadter del Ravisen Bank en Viena. Valentin, el PIB suizo cayó 0.2% en el primer trimestre de este año, la mayor caída desde principios de 2009. ¿Qué significa eso en la actual situación económica del país y cuál es su predicción para el franco en un mes? Eso nos muestra que el impacto fue muy profundo en el corto plazo. Creo que antes de la publicación de esos datos, la mayoría de los analistas que monitorean a Suiza, tal como nosotros, creíamos que el país iba a ser capaz de hacerle frente a la apreciación del franco suizo, incluso si fuese fuerte y acentuada. Estamos considerando que nos recuperamos de los valores más extremos que vimos tras la cancelación del techo para la tasa de cambio. Tuvimos un primer trimestre significativamente negativo, pero no entramos en recesión. Nuestra predicción de crecimiento para este año fue y sigue siendo de 0,9% en términos anualizados. Eso representa menos de la mitad del crecimiento de 2014, pero todavía no califica como recesión. Con un primer trimestre más débil, tenemos que considerar que eso afectará negativamente a las cifras anualizadas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los indicadores importantes, como el PMI y el crecimiento, no han caído recientemente y consideramos que se han estabilizado con pequeñas caídas y pequeñas recuperaciones, este ajuste de caída ya fue procesado. ¿Espera usted que el PIB del segundo trimestre sea mejor? ¿Cuál es su predicción para el par euro-franco suizo en tres meses? En tres meses pueden pasar muchas cosas, sobre todo si tenemos en cuenta la situación griega. Creemos que el Banco Nacional de Suiza no estará satisfecho con niveles por debajo de 1,0. Este nivel no es grave como el anterior. Por lo tanto, podríamos ver una caída por debajo del mismo en el corto plazo si no tenemos grandes problemas en la zona euro. Por ejemplo, si Grecia deja la moneda única, nuestras predicciones no serán válidas y tendremos que enfrentarnos en los próximos seis meses, a niveles mucho más bajos de lo previsto actualmente. Es posible que la situación de Grecia empeore en los próximos uno o dos meses si no se alcanza un acuerdo y la salida del país de la zona euro sea inminente, o incluso si tenemos un control del capital. Si el gobierno cede, ellos recibirán el dinero, por lo menos unos dos meses. Si eso ocurre, podríamos llegar a estar muy cerca del nivel 1,0 y tal vez, por un par de días, podríamos incluso caer por debajo de ese nivel. Pero no creo que el Banco Central Suizo tome medidas para aumentar la tasa por encima de 1,0. Si Grecia no deja la moneda única, esperamos que sea el aspecto fundamental el que entre en juego. Creo que el consenso es que el franco suizo está muy sobrevaluado y nadie estará satisfecho con ese nivel. Con la estabilización de la zona euro y la mejora de la situación económica, los niveles de rendimiento tal vez aumenten en los próximos 12 meses. Creemos que el par puede acercarse al nivel de 1,10 en 12 meses, principalmente a causa de una lenta convergencia hacia los niveles fundamentales más apropiados, haciendo temporales los efectos de los riesgos mencionados. El Banco Nacional de Suiza dijo que va a intervenir en los mercados de divisas, si fuera necesario, para mantener el franco suizo bajo control. El viernes la moneda se negociaba en 1,0340 frente al euro a las 8.30 hora de Londres. ¿Cuál es su predicción para el par en 12 meses? Esperamos muchas sorpresas de Suiza y nuestra expectativa es que la economía va a estabilizarse y mejorará lentamente, lo que podría ser positivo para el franco suizo, pero ahora eso ya está siendo considerado en nuestra predicción. El factor principal vendrá de la zona euro en relación a la permanencia de Grecia. Ese será el mayor riesgo para el par euro franco suizo, porque el Banco Central Suizo no intervendría para limitar la tasa y mantenerla por encima de 1,10. Si Grecia sale de la zona del euro, la tasa podría caer mucho y durante mucho tiempo. El mayor riesgo con la salida de Grecia y la mejora de la economía de la zona euro es que en algún momento tendremos especulaciones acerca de cuánto va a durar esa política monetaria extremadamente acomodaticia del BCE. Tenemos inflación en la zona euro y en este momento nuestra predicción está por encima de 1% a principios de 2015 y sobre todo para el primer semestre del próximo año, considerando los efectos de los bajos precios del petróleo. Con el aumento de la inflación, el crecimiento debería ser aún mejor en el primer semestre del próximo año y esa política monetaria acomodaticia del BCE debe ser descartada de las predicciones. De lo contrario, si la zona euro sigue siendo débil como ocurre en estos momentos, el nivel actual de un poco por encima de 1,0 probablemente sería la mejor predicción. Valentín, muchas gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados para más predicciones de pares de monedas. Hasta luego.